Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Gloria del Pueblo Cristiano, Gozo de la Iglesia Universal, Ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, Tú nos has dejado el memorial vivo de Tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de Tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de Tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Buenos días. Bienvenidos a todos a esta Eucaristía Dominical. Quiero agradecer públicamente a todos los que hicieron posible a Tiberiades y a Sarmientos por el maravilloso musical anoche de Osana. ¿Verdad, Santi? ¿Lloraste también tú como Lizy? ¿Lloraste? Así que gracias a Belinda. Bueno, gracias también. ¿Cuál es tu nombre? Erwin. Erwin, oye, yo no sabía que tú estabas metido en eso también. El clase de voz a Ron. Guau, yo no sé, yo como que lo vi distinto al año pasado. Quizás porque cogimos las voces de Sarmientos cansadas el año pasado, aunque siempre es espectacular. Ah, tú no estabas. Ah, por eso fue. No, pero la verdad es que fue extraordinario. Gracias a Belinda, que fue el contacto para traer el musical de Osana. Sarmientos tendrán otras presentaciones a lo largo de la edición de Ponce y de Puerto Rico. Pero yo no sé si fue el primero o de los primeros. El primero. El primero en esta Santa Corema, pues lo vimos anoche nosotros. Así que de Belinda, públicamente le decía a Roberto que ya para el nuevo musical, porque cada tres años cambian de musical. Pues que el año que viene, para acá, para ver el nuevo musical. De verdad, gracias. Gracias a Belinda. Felicidades a Erwin también. Lo dije bien. Y gracias a todos, a Javier, que viene de vez en cuando a la parroquia también. Hace tiempo no viene, pero nos comunicamos. Y bueno, definitivamente felicidades a Sarmientos. Un aplauso, ¿verdad? A Sarmientos por el excelente trabajo que hizo ayer. El Apan Corvo se botaron. Estuvo estupendo. Yo no sé ni cuál canción es mi favorita. Pero bueno, me gusta mucho el canon de Pedro, porque al no tener instrumentos, pues tiene una complejidad vocal mayor. Y Dios mío, espectacular. Definitivamente espectacular. Muy bien. Así que felicidades a Sarmientos por ese ministerio. Llevan 32 años de ministerio en Puerto Rico y ayer tuvimos el privilegio. Y de hecho, el próximo, aprovecho ahora, ¿verdad? El 13 de abril del mes que viene, presentaremos a Quique López. Ese gran cantante católico, poricua. Y bueno, ¿quién le va a abrir el concierto a Quique López? Es un grupo internacional, lo logramos conseguir, que está revolucionando a todo el mundo. Donde quiera que se presentan, olvídate, ahí hay multitudes que arrastran. Así que, no, en serio. Le abre el concierto el próximo 13 de abril, los centros Solísima Ferrea, beneficio de la parroquia, el coro de niños San Joselito. ¿Te enteraste ahora? Yo no sé lo que Belinda y Ángela van a hacer, pero esos tienen que bailar y cantar y votarse. Eso yo no sé, Belinda, invéntate. Pero esos nenes tienen que abrir el concierto de Quique López y la van a pasar muy, muy bien. De hecho, el donativo está aquí, son 20 dólares, pero los boletos están aquí, así que si se los llevan cuanto antes, mejor, pues abrimos segunda función. Muy bien, hermanos. Estamos en el itinerario cuaresmal, hacia la Pascua. Y es importante siempre recordar lo esencial para entonces apuntar al mensaje religioso que queremos llevar. El tiempo de la Santa Cuaresma es un tiempo de conversión, eso lo sabemos. Y además, dentro de este año, el marco del año de la oración, convocado por su santidad del Papa Francisco, en nuestra comunidad, en comunión siempre con el Papa y con nuestros obispos, estamos queriendo, a través de la oración, que es lo que también nos pide este tiempo de cuaresma, provocar esa conversión. Pero no cualquier oración, sino la oración como lo pide la Iglesia. Entre ellos, estamos fomentando la lección divina o la lectura divina. Pues vamos a compartir hoy los frutos de una nueva lectura divina, como fruto de una lectura divina del Santo Evangelio según San Juan, que se ha proclamado ahora, y también la primera lectura que es muy interesante, porque normalmente nuestros hermanos protestantes, a quienes respetamos, queremos y amamos, lo utilizan para tirarnos con todo y diciendo que todos ustedes y yo somos unos chorros de idolatras. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo entonces buscamos ese mensaje de conversión? Dijimos, de hecho, en el taller el viernes pasado, que el propósito de la palabra de Dios es transmitir un mensaje de fe, no necesariamente de historia, aunque utiliza la historia para transmitir fe. Pero el propósito es transmitirnos fe y todo y solo aquello que necesitamos para nuestra salvación. Desde esa perspectiva teórica amplia, vamos a lo particular. Y nos encontramos, que pueden seguir en su hogar, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Y para poder entender el mensaje religioso que quiero compartir con ustedes, quiero formularles a todos una pregunta. ¿Para qué ustedes vienen a la iglesia? ¿Para qué tú vienes? Y yo puedo formular esa pregunta y decir, oye, pues tú sabes. Y cada cual tiene una motivación para llegar. Yo quiero sanar mis heridas. Pues bienvenido. Este es el lugar. Pues quiero encontrar un poquito de paz en mi corazón. Bienvenido. Welcome home. Esta es nuestra casa. Aquí encontramos un poquito de paz en nuestro corazón. Pues yo quiero encontrarle sentido a mi vida. Perfecto. Bienvenido. No importa la motivación. El Espíritu Santo utiliza cualquier motivación para traerte frente a Él, frente a Jesús, y que Él te lleve al Padre. Y esa es la experiencia trinitaria. Pero cuando ya uno está en la iglesia, que uno ha llegado por cualquier motivación, cada uno de ustedes y yo tenemos la nuestra, tenemos que preguntarnos, ¿cuál sigue siendo mi motivación para venir a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es la intención por la cual buscamos al Señor? Porque hoy el Señor se enfrenta a un grupo de personas que llegó al Templo de Jerusalén con una intención contraria a la que Yahvé Dios esperaba. Y el Señor se hartó de ese tipo de personas y los echó del Templo. Y en el fondo, dice, no conviertan esta casa de oración en cueva de ladrones. Y ya el Señor nos va revelando para qué venimos nosotros a la iglesia. Venimos a orar, porque es casa de oración. Entonces, si yo quiero crecer en la vida espiritual, no importa la motivación por la cual yo haya llegado a la iglesia, esa motivación tiene que cada vez ser más purificada. Y llega el momento que, aunque Ángela llegó por una intención, Belinda llegó por otra, yo llegué por otro, tarde o temprano, cuando juntos vamos caminando, las intenciones tienen que coincidir. ¿Y cuál es la intención con la cual finalmente yo permanezco? No llego, sino yo permanezco en la iglesia. Porque quiero darle gloria a Dios y salvar mi alma. Entonces, ese plan no era mi plan en principio. No era mi agenda en principio. Porque yo llegué a la iglesia así, la salvación, algo abstracto, algo cuando me muera. Y como voy a morir dentro de un montón de tiempo, cuando voy a morir dentro de un montón de tiempo, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Pues claro, llega un momento en que permanecer en la iglesia, de momento, pues, si yo voy con mi agenda, entonces yo le dicto al Señor lo que tiene que hacer en mi vida. Y empiezo a negociar, a cambiar, los cambistas, a cambiar. Empiezo a cambiar con Jesús, a negociar con Jesús. Si tú le das trabajo a mi hijo, yo vuelvo a la iglesia. Si tú salvas mi familia, entonces yo te prometo que voy a hacer ayuno. No, peor aún, yo voy a hacer un ayuno para que tú me devuelvas a mi mujer o a mi esposo. Y entonces comenzamos a desarrollar una conciencia, y aquí vamos a uno de mis temas favoritos, la conciencia, que es lo que estamos precisamente también orando al principio de la Eucaristía con una conciencia de un Dios que vamos a negociar. Escúchame un momento, páralo ahí. Yo vengo a la iglesia por esto. Me das esto, y yo me voy, y si hay algo más me quedo. Y empezamos como los cambistas, a negociar con Dios. En un principio, yo tengo que decirles, de forma bien de barrio, que eso no es necesariamente malo en un principio. Pero si yo me quedo en la iglesia queriendo negociar con Dios, entonces yo vengo a la iglesia para plantarle a Dios mi agenda. Y claro, ¿cuál es el peligro de yo venir a la iglesia con una agenda personal? Que en principio no está mal, porque si usted viene por eso motivado, perfecto, gloria a Dios. Pero permanecer en la iglesia con mi agenda, tarde o temprano me lleva a unos peligros espirituales y humanos. Y si el Señor no me quiere conceder lo que dice mi agenda. Entonces, si el Señor, digamos, yo le pido, Señor, darle un trabajo a mis hijos. Señores, sana a mi esposa de cáncer. Y de momento mi esposa murió de cáncer. Estoy hablando claro, ¿verdad que sí? Entonces, ah, Dios no me escuchó. Ah, Dios no existe. Y comienza la crisis de fe. Existe, no existe, esto, lo otro, por qué, por qué lo otro. Si yo voy a la iglesia por una intención particular, bendito sea Dios. Pero si yo decido permanecer en la iglesia, algo tiene que cambiar. Porque si yo me mantengo con mi agenda, el Señor algunas cosas me las concederá y otras no me las concederá. Cuando me las conceda siento gozo y cuando no me las conceda, entonces todo eso es una patraña embustera. Y en mi opinión, eso, ajá, sí, mira, en la iglesia católica. Y es por eso que hoy yo estoy aquí para convertirme y para hacer un serio cuestionamiento en mi conciencia de, vuelvo otra vez, ¿para qué usted viene a la iglesia? Entonces, padre, deme la solución o al menos ilumíneme el camino para saber cuál es la intención correcta por la cual yo permanezco en la iglesia. Llego a la iglesia para plantarle, para proponerle a Jesús una agenda, pero para permanecer en la iglesia yo necesito descubrir la agenda que Dios tiene para mí. Y ahí las cosas cambian. Porque ya yo voy a la iglesia, no necesariamente para que el Señor me cumpla lo que yo quiero. Yo voy a la iglesia para descubrir una nueva vida en Jesús. Yo voy a la iglesia para comenzar, escuche bien lo que voy a decir, una aventura de la fe. Y eso es eterna novedad porque, ¡rayos! O sea, todo lo que el Señor tiene para mí es tan grande, tan perfecto, tan infinito que usted jamás se imaginará lo que Dios tiene preparado para usted cuando al permanecer en la iglesia usted no sea como los cambistas, no negocie nada con Dios. Ya el Señor negoció todo, ya Él derramó su sangre por ti y por mí. Ahora no venimos a plantarle mi agenda a Jesús, ahora venimos a descubrir la agenda que Dios tiene para mí. Y eso cambia la vida. Eso cambia la perspectiva interior. Y ahí yo no vengo, Señor, sáname por esta herida del dolor, de la muerte de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de mi cuñada, etc. Yo vengo, Señor, a que tú hagas algo nuevo en mí. ¿Qué? Vamos a descubrirlo. Que comience la aventura de la fe. Y cuando nosotros comenzamos una aventura, el estado de ánimo, del corazón cambia. ¿Cómo es cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Costa Rica? A lo que hemos oído a Costa Rica. O por ejemplo, ahora que Él estuvo tan aburrido en Cancún. Él estuvo tan aburrido. Y así pues, estuvimos orando por Él, porque constantemente, yo aquí aburrido en Cancún, aburrido en Cancún, aburrido en Cancún. Yo pues vente para Puerto Rico, ¿qué haces en Cancún? ¿Cuándo uno está en una aventura? ¿Cuáles son los sentimientos que brotan del alma? ¿Alegría? ¿Es algo como que, wow, vamos para allá? ¿Qué va a pasar? ¿Algo nuevo? ¿Una novedad? Esa es la aventura de la fe. Y todo cuando en mi interior, en vez de negociar con Dios mi agenda, yo descubro, a través de la oración de contemplación, que es lo que hemos estado trabajando, cuál es la agenda de Dios para mí. Hermanos, y antes de dar el segundo paso en esta reflexión, cuando nosotros descubrimos la agenda que Dios tiene para mi vida, el Señor me dará lo que yo busco y más. Y más, porque el Señor no se deja ganar en generosidad. Entonces, padre, ¿cómo voy cultivando, cómo voy convirtiendo mi corazón para que cuando yo vaya a la iglesia pueda permanecer? Y en ese permanecer, en vez de estar negociando con Dios, yo deje que Dios haga, cumpla su agenda en mí. Pues para eso tenemos que dejarnos educar por la palabra de Dios. Y en mi opinión, el Éxodo 20, que es la primera lectura de hoy, nos educa profundamente el corazón o comienza ese proceso. Usted sabe que para orar hay que aprender a orar. Para buscar a Dios hay que aprender a buscarle. Es decir, no porque somos seres humanos, ya sabemos cómo hablar con Dios. Todo en la vida espiritual tiene que ser educado también. Y encontramos en el libro del Éxodo, que es parte del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los primeros cinco libros de la Biblia y del Antiguo Testamento, que son también textos sagrados para el pueblo judío. Eso lo compartimos de nuestra tradición judeo-cristiana. Pues encontramos este capítulo número 20, que es maravilloso, porque como les decía al principio, nuestros amigos protestantes, yo no me meto, digamos, usted si quiere ser protestante, ese es su derecho, ese es su vida. En mi vida yo lo voy a amar igual. Eso de estar aprovechando el momento del púlpito para tirarle a las otras. No, 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 no. Cuando usted escuche una homilia tirándole a otras religiones, corra y huya. Porque nosotros venimos aquí a aprender de Dios, pero ciertamente hay unos puntos doctrinales que nosotros como católicos necesitamos ser educados en ellos. ¿Cuántas veces a ustedes el mundo protestante nos ha dicho que somos unos idólatras? Citando el Éxodo 20, que es la primera lectura de hoy. Digo, si nosotros fuéramos tan, tan idolatras, no utilizaríamos esta lectura en la misa, porque sería como una autoincriminación. ¿Me sigue? Claro, el viernes pasado nosotros aprendimos herramientas del método histórico crítico. Yo en un momento tengo que ser honesto y dije, Dios mío, esto será demasiado técnico para la gente, pero es que yo creo que es importante que el pueblo de Dios sepa esto. Y hay un texto, hay una herramienta del método histórico crítico para saber interpretar la palabra de Dios, que es que los textos se interpretan en su contexto. Porque si yo saco un texto del contexto, lo utilizo para cualquier pretexto. Este es un ejemplo de ello. Cojo un texto, lo saco fuera del contexto para decirle a los católicos, ustedes son unos idólatras. Claro, el Éxodo 20 es el capítulo posterior, inmediatamente posterior, a que el pueblo de Israel comenzó a ser infiel a Yahvé Dios, sobre todo con el becerro de oro. Y Yahvé Dios le habla a un pueblo que en el contexto histórico le fue infiel porque prefirió quitar a Dios y poner en el lugar de Dios un becerro de oro, una imagen, una imagen que sustituye a Dios. Ese es lo que está diciendo Yahvé Dios. Y lo dice claramente. Y dice, en aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. Es decir, ¿no fue el becerro de oro el que te sacó de la esclavitud de Egipto? ¿No fue el becerro de oro el que te libró de la esclavitud? Fui yo, Yahvé Dios, viene diciéndole a Dios. ¿Qué haces sustituyéndome? Así que una cosa es la imagen y otra cosa es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Ahora lo voy a definir. Quitar al creador y poner a la criatura. Quito al creador y pongo un becerro, pongo mi tiempo, pongo el dinero, pongo a mis hijos, pongo a mi familia primero que Dios. Y nosotros tenemos que entender que una cosa, ninguna de estas imágenes sustituyen a Dios. Ninguna. Nosotros no somos unos idolatras. Es curioso porque las personas que no son católicos ni católicas intentan definir nuestra doctrina católica. Y nosotros los católicos que les explicamos lo que realmente creemos, vivimos y celebramos, no nos creen. Pero si somos nosotros los que sabemos interpretar lo nuestro. ¿Cómo le vamos a permitir que otro mande en mi casa? Por poner una cosa. Ah, no. Lo que voy a decir es un embuste. Que quede claro. Mundo de redes sociales. Lo que voy a decir es un embuste. Va a decir a Jennifer. Ah, no, claro. Tú ves a Alexander saliendo hasta ahí que es el marido. Dice, ese es un hombre sometido porque a leguas se nota que ella es la que manda en la casa. Bueno, aunque eso sea cierto, no sabemos. Embuste del diablo. ¿Ves? Yo estoy juzgando de lejos un hogar bajo los criterios prejuiciosos, los que sea. Pero ¿quién sabe realmente cómo ellos conviven en el hogar? ¿Quién es? Ellos. Por lo tanto, ¿quién es mejor que ellos para definir cómo viven su matrimonio en su casa? Nosotros como católicos le decimos al mundo cómo vivimos verdaderamente la doctrina. La idolatría es mucho más que el tema de las imágenes. La imagen es como, por ejemplo, con todo el respeto que todos nos merecemos, cuando una madre, un padre, un hermano, un amigo muere. Y de momento, ¿tenemos su foto en nuestra casa? La foto es nuestro familiar difunto, ¿sí o no? La foto nos recuerda a nuestro familiar difunto. ¿Pero es nuestro familiar difunto? ¿Lo sustituye? ¿No? Pero de momento yo cojo la foto de mi hermano, de mi hermana, de mi mamá, y le doy besitos. Eso es legítimo. Estoy mostrando un amor a un papel. ¿A qué? A la imagen que representa, al recuerdo que representa, porque en todo caso también seríamos unos idólatras. Seríamos unos idólatras. Tenemos que sacar ya la peleita, la peleita entre cristianos que no nos lleva a ningún sitio, la peleita que en nada provoca santidad, la peleita que en nada provoca comunión, la peleita que en nada nos lleva a la salvación. Sacando eso aparte, el texto del Éxodo 20 nos enseña a nosotros a cómo no canjear con Jesús, a cómo entonces pasar de mis agendas a la agenda, a permitir que la agenda de Dios sea la que provoque en mí la aventura de la fe. Y hay tres claves importantes en mi opinión, en esa lectura orante que hice de la primera lectura que quiero compartirla con ustedes, para que en este proceso de cuaresma, de conversión, usted llegue a la iglesia, no importa su intención, pero que poco a poco vaya madurando su intención, permanezca en la iglesia, pero no tanto negociando con Dios, dame esto, yo te doy esto, no, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Ese es bello, pero nos pone a temblar las piernas. La primera, dice el libro, el Génesis, el libro del Éxodo, perdón, el libro del Éxodo, dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de toda esclavitud. Claro, si yo quiero comenzar a experimentar la agenda de Dios en mi vida, yo tengo que dar un paso serio de conciencia, que es el tema que estamos trabajando, de identificar todas las esclavitudes que tenemos en nuestra alma. ¿Y cómo sabemos que tenemos esclavitudes? Bueno, todos o todas esas realidades que sustituyen a Dios en mí. Por ejemplo, padre, yo no voy a la iglesia porque yo tengo solamente el domingo en mi día de descanso y Dios sabe, Dios lo sabe que yo lo quiero. Yo lo amo, yo amo chudito, ¿para cómo le llaman chudito? Yo, mira, yo me quedo, algunas veces me quedo patidifuso con chudito. La primera vez que yo escucho eso, ¿chudito? ¿Quién es chudito? Digo, por más cariño que lo tenga Jesús, decirle chudito como que a mí no me da como mucha devoción. Mejor le digo mi maestro, mi amor, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Señor Adonai. Yo le digo, pero ¿chudito? En fin, nada. Yo me pongo así. Yo algunas veces, yo algunas cosas no las entiendo, pero yo no juzgo. Si usted quiere llamarle chudito allá a usted con su conciencia. Bien, de momento dice, Dios sabe que yo le quiero mucho, pero la verdad es que Dios también quiere que yo desca... Empezamos a justificar. Empezamos a justificar. Mire, yo sé que tengo que visitar a mis padres que hace tiempo ni siquiera les llamo, pero ellos saben que yo los amo. Bueno, yo sé que yo tengo que ser un hombre detallista con mi esposa, pero ella sabe que yo le amo. Y la esposa dice, mire, chico, pero ¿por qué tú no me dices de vez en cuando que te amo? Ay, por favor, tú lo sabes. Y empezamos a sustituir lo esencial por lo accidental. Empezamos a sustituir la criatura por el creador. Y yo le hago una pregunta a su conciencia, porque aquí venimos a educar nuestra conciencia. ¿Qué realidades en su vida usted ha sustituido por la criatura y ha quitado al creador? Esos son esclavitudes. Cada cual tiene las suyas. Yo tengo la mía, me imagino que Carmen tiene la suya, Marisol tiene la suya, Mario tiene la suya, Dios todos tenemos las nuestras. Cuando yo sustituyo al creador por la criatura, eso me esclaviza porque no me da libertad, porque no me da la oportunidad de vivir, escuche bien, la aventura de la fe. Y no le permito a Dios a cumplir su agenda en mí. Me quedo con mi agenda, con mi tiempo, lo que yo tengo que hacer con mi tiempo, con mi dinero, con mis cosas. Y la mano de Dios en mi vida no está. ¿En qué realidad en su vida usted ha sustituido incluso de forma inconsciente? No todos los pecados somos porque somos malos. Normalmente los pecados en un nivel es o son porque somos débiles, no porque somos malos. No es lo mismo pecar por maldad que debilidad, pero no obstante, ambas realidades hay que trabajarlas en nuestra vida para alcanzar lo que dice sobre todo San Pablo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Permitir que el Señor haga lo que le dé la gana, como le dé la gana y cuando le dé la gana. Eso es maravilloso. ¿En qué dimensión de su alma, de su vida y de su existencia Dios tiene que tener más prioridad o prioridad? Número dos, nos lo dice también el libro del Éxodo. Dice, acuérdate de santificar el sábado. Entendemos que este libro es del Antiguo Testamento. Todavía más o menos 1800 años antes del nacimiento de Cristo, más o menos. Entonces, ya habla estrictamente el pueblo judío y sabemos que en el principio el sábado, el Shabbat, era el día sagrado. ¿Por qué lo explica el texto? Yo no voy a ir a lo que explica el texto, pero ciertamente nos vamos al relato de la creación y el sábado es el séptimo día donde Dios, después de crear, ¿qué hizo? Descansó y a imagen de Yahweh Dios, el pueblo de Yahweh Dios descansa y santifica el sábado. Pero nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y los cristianos ya en el Nuevo Testamento el Señor precisamente en la última cena transformó el Shabbat, transformó el sábado, porque entonces vino el octavo día que llamamos, el día que no existía y existió, el día en que Jesús venció la muerte y el pecado, el día de la resurrección, el domingo, la plenitud de los tiempos. Ya nosotros no estamos esperando al Mesías y el Mesías vino y lo que se celebra el Shabbat, que se celebra precisamente el recuerdo de ese Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo libertó haciéndolo pasar por el Mar Rojo, lo vamos a cantar en la vigilia pascual por la noche, entonces lo sacó del pueblo de Egipto por el Mar Rojo y lo liberó de la esclavitud, pues hemos conocido en Cristo que la verdadera esclavitud es el pecado y la muerte y el Señor nos ha liberado del pecado y la muerte al vencerlo cuando resucitó. Por lo tanto, nosotros como cristianos ya no aguardamos el sábado, el Shabbat, ¿te aguardamos ahora qué? El domingo, entonces ahí encontramos un elemento fundamental para el siglo XXI queridos cristianos, ¿cómo yo hago que la agenda de Dios se cumpla en mí? Caramba, hay criterios objetivos, el primero, la esclavitud, el segundo, si he aprendido y madurado a guardar la fiesta del domingo, la resurrección del Señor. Una persona que hace que la agenda de Dios se cumpla en uno, el domingo es el mejor día, es el más importante, nada se escuche bien, negocia para el domingo, porque estamos como los cambistas negociando todo el tiempo, ah no, pero es que el domingo es el único día que tengo para llevar a los nenes al voleibol, al ballet, al esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro, a lo otro y se nos olvidó el domingo. Entonces, ¿dónde está el sentido cristiano de permitir que la agenda de Dios se cumpla en uno? Cuando una persona ama, quiere estar siempre en los triunfos del amado y el triunfo más importante de nuestro amado es el triunfo sobre el pecado y la muerte, la resurrección, Jesucristo ha resucitado y nosotros como cristianos celebramos el triunfo del amado y lo demostramos santificando el domingo. por eso entre los diez mandamientos santificar las fiestas es uno de los más importantes y yo no sé si usted sabía pero yo se lo digo por eso faltar a la misa del domingo es pecado mortal pero yo no falto por miedo a caer en el pecado mortal yo me hago presente con la alegría de que expreso mi amor a plenitud al Señor resucitado y yo no simplemente expreso ese amor celebrando la resurrección del Señor de forma plena y verdadera solo en el culto de la iglesia sino desde que me levanto hasta que me acuesto celebramos el domingo el triunfo del amado sobre el pecado y sobre la muerte hermanos ustedes están conscientes que Jesús resucitó estamos todos conscientes de que Jesús venció para siempre el pecado y la muerte estamos conscientes que ese evento ha cambiado mi vida para siempre estamos conscientes del porque Jesús triunfó yo también si vivo y muero en él triunfaré sobre el pecado y la muerte estamos conscientes que su destino puede ser el mío hoy si yo en mi corazón lo acepto como Dios y Salvador estamos conscientes de eso de verdad porque la tristeza más profunda de un ser humano es la muerte o no y el Señor ha vencido la muerte no debe haber una noticia una buena noticia de hecho en griego buena noticia escuche como se escucha evangelium evangelio no hay un evangelio un evangelium una buena noticia más importante para el corazón de todos los seres humanos que saber que si vivo en Cristo y muero en Cristo resucitaré como Cristo así que cada vez que yo vengo a la iglesia yo celebro la vida de mis hermanos difuntos cada vez que yo vengo a la iglesia yo celebro también mi propia vida y mi propia vida eterna y cada vez que vengo a la iglesia yo celebro el triunfo del amado que es el mismo mío cuando yo en vida lo sigo no por miedo a la condenación sino por amor absoluto apasionado si yo cumplo eso en mi vida estoy haciendo que la agenda de Dios sea mi agenda y no permanecer en una relación entrecambistas te doy para que tú me des y por último hermanos haciendo una reflexión sencilla pero profunda sobre el libro del éxodo capítulo 20 encontramos un mandamiento también es honra a tu padre y a tu madre Mauro por favor acompáñame porque cuando tú estás la gente me hace caso dice el libro del éxodo dice lo siguiente honra a tu padre y a tu madre y ya sabemos que es parte de un mandamiento de nosotros los cristianos pero honra a tu padre y a tu madre aprendimos en el taller del viernes pasado con el método histórico crítico que lo primero que deberíamos hacer en esa interpretación es una interpretación literal es decir una persona que quiere que la agenda de Dios se cumpla en uno es una persona que honra a su padre y honra a su madre de forma literal pero esta expresión también aprendimos con el método histórico crítico que tiene unas consecuencias espirituales una literal y otra espiritual y sabemos que educar a un niño como Mauro por ejemplo te molesta el sol Mauro si quieres ponte la sombra entonces que cuando se le enseñamos a un niño como Mauro que va directamente donde su mamá y su mamá le enseña a honrar a la madre y a la padre es porque le enseña algo básico de una persona que hace que la agenda de Dios se cumpla en uno cual es que mamá y papá hombre y mujer tienen igual dignidad es curioso porque en Puerto Rico tú sabes que en Puerto Rico todo lo malo también se pega empezamos a decir cosas como estas claro es que la religión lo que hace es que fomenta la desigualdad entre los géneros yo prefiero decir entre los sexos que fomenta la desigualdad entre los hombres y las mujeres porque claro las mujeres no pueden ser curas porque entonces todo es el sistema patriarcal antes de decir estupideces estudie estudie y que dice por ejemplo este texto es de aproximadamente 1800 años antes del nacimiento de Cristo este texto nos va revelando por primera vez en la historia una religión monoteísta es decir que adora a un único dios verdadero usted sabe que en el mundo hay tres religiones monoteístas judíos cristianos y musulmanes pues esta es la primera vez que una religión monoteísta en un contexto cultural propiamente patriarcal pero patriarcal realmente es decir el sistema patriarcal no es solamente cultural que de eso todavía hay en Puerto Rico sino que el sistema patriarcal es un sistema político patriarcal religioso estrictamente patriarcal el pater familia el hombre es el único que mandaba y curiosamente si fuera un texto fruto de un sistema estrictamente patriarcal no diría honra a tu padre y a tu madre ¿qué diría? ¿honra qué? a tu padre punto punto porque la mujer no tiene no tiene no tiene valor ninguno en un sistema patriarcal estricto pero curiosamente en esta expresión monoteísta patriarcal no dice honra a tu padre y a la madre la elimina dice honra a tu padre y a tu madre porque en la revelación divina esa que recibió el pueblo de Israel y que nosotros hemos recibido con tradición por mayúscula no con minúscula sino mayúscula nosotros hemos aprendido que hombre y mujer tienen igual dignidad ante Dios el viernes pasado en la casa de Grisel y de Pedro nosotros aprendimos una regla también del veto histórico crítico y cuál fue buscar primero el género literario del libro antes de interpretarlo y uno de los ejemplos que yo di fue por ejemplo en el poema del Génesis el tema de la costilla en el contexto poético y cultural de aquel momento la costilla es símbolo de igualdad de igual a igual porque en ese contexto cultural si decían de la cabeza es para pisotear y si decían de los pies para dejarte pisotear y el hombre y la mujer fueron creados uno de igual a otro porque precisamente ahí radica nuestra dignidad y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza es decir de igual dignidad por lo tanto sería incoerente vamos ahora al siglo XXI sería incoerente decir no yo soy un mega cristiano pero soy un hombre que le pego a la esposa cuando no hace lo que tiene que decir pero digamos no seamos tan violentos que existe y hay que condenarlo pero que sea un hombre violento verbalmente con mi esposa miren matrimonios no se hablen malo entre ustedes no se hablen malo no se hablen malo entre nosotros aquí no nos hablemos malo respetémonos unos a otros una persona que cumple la agenda de Dios en su vida trata a la mujer con el mismo respeto que se trata al hombre y eso se enseña desde pequeño respeta a tu madre como respeta a tu padre porque tanto hombre como mujer tienen igual dignidad y respeto ante Dios y en nuestro sistema cultural latinoamericano tenemos que aprender a dar testimonio que se respeta a la mujer como mi propio cuerpo dice San Pablo como el cuerpo de Cristo por lo tanto sería incoherente que nosotros fuéramos una iglesia que estuviésemos predicando la justicia la paz y la verdad pero ante la violencia por ejemplo en contra de la mujer nos quedemos callados o la violencia también en contra de los hombres o la violencia en contra de los niños o la violencia en contra de nuestros viejitos la violencia no comulga con la fe cristiana ninguna 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 por lo tanto queridos hermanos si yo aprendo esto desde pequeño a honrar a papá y a mamá estoy honrando la sacralidad que tiene todo ser humano por lo tanto desde esa perspectiva la cambia porque yo no puedo tratar a las personas a pata limpia por más mal que me caiga yo no puedo tratar a las personas con prejuicios todo el tiempo yo tengo que tratar a las personas con paciencia con amor aunque muchas veces cometan errores porque errores todos hemos cometido así que mis queridos hermanos el llamado a la conversión es profundo el llamado a la conversión es real y precisamente para dar un paso serio de conversión en este tercer domingo de la santa cuaresma usted y yo necesitamos educar nuestra conciencia y educando nuestra conciencia en presencia de Dios buscando a Cristo no buscando simplemente la solución de mis problemas ni mucho menos esperar a que se resuelvan para entonces yo darle algo a papá de Dios hermanos eso es el tema de los cambistas entre otras cosas y el señor dice es que yo te quiero dar más de lo que tú estás pidiendo búscame es que yo quiero darte más de lo que tú tienes en tu agenda yo quiero que hoy tú aceptes sin miedo la agenda de Dios en tu vida y como yo doy pasos concretos específicos para aceptar esta agenda primero que esclavitud te tiene atado o atada es decir que realidad en tu vida Dios tiene que ser el primero en tu matrimonio en tu vida personal en la forma como piensas en la forma como hablas en la forma que actúas en la forma en como compartes este domingo y en la comunidad cristiana y número dos ¿cómo santificas los momentos del señor especialmente el domingo desde principio a fin sería incoherente yo ir a la iglesia y después meterme en mi casa a pelear no los domingos es para pasear y más por Ponce los domingos mira para que Pablo suelte a chavito y lleve a su esposa a comer fuera que no sea tan ¿ves? los domingos no es para limpiar no es para coltar la grama los domingos es para santificarlos como nosotros y mira más los poricua como nosotros sabemos para pasarla bien para descansar para visitar a nuestros padres que hace tiempo no visitamos para provocar encuentros familiares hacer algo distinto que en el fondo sane mi alma vestirme con las mejores ropas que pueda tener porque este domingo el Señor resucitó y sobre todo queridos hermanos hacer que la dignidad entre los hombres y la mujer sea parte de nuestra cultura y la fe cristiana católica nos enseña a enseñarles a los niños desde que los bautizamos de que se honra a papá y se honra a mamá y al honrar a nuestros padres honramos a la mujer y al hombre con igual dignidad hagamos eso hermanos hagamos eso y si lo hacemos vamos a ver que cumplir la agenda de Dios en mi vida es la mejor aventura que me puede ocurrir en mi vida amén que me puede ocurrir que me puede ocurrir que me puede ocurrir